wow qué experiencia la que se nos viene vamos a trabajar una boda gay es la primera boda gay que vamos a hacer en villa elisabeth estoy tan emocionada de tener aquí a mario fernando y a fernando tan emocionados en toda esta preparación totalmente estresado totalmente de carrera logramos hacer extender ese tiempo y para mí un éxito que ellos pudieran postergarlo aún es que nos den esa oportunidad de hacer todo un poco más detallado más fino y que nos quede espectacular cuando le hice la propuesta a fernando bueno lo hice porque me nació del corazón porque es la primera vez en mis 35 años que ya tengo que llego a sentir esto por una persona y tengo que confesar que en algunas ocasiones cuando tuve otros novios bueno pues éste llegué a sentir cariño me llegué a sentir enamorado pero esta vez realmente me golpeó así de con una fuerza impresionante hay mucha comunicación definitivamente esta es la persona de mi vida y quiero compartir con él todo lo que tenga que vivir en este mundo bueno soy el novio que puedo decir es que estoy bien nervioso hasta ahora estoy nervioso porque ha sido una locura la verdad esto cuando me lo propuso mario veníamos de montañita para guayaquil fue de un golpe me miró y me dice casémonos me quedé helado tenía como que esas ganas de decir sí y al mismo tiempo como que no porque ese es poco tiempo pero al mismo tiempo me sentí muy muy amado muy muy emocionado por la situación la verdad esta boda me toma guau por sorpresa porque cuando me enteré o me dio la noticia literal fue como que yo dije en serio se va a casar después de que yo básicamente pues he sido muy testigo de muchas digamos locuras que ha hecho vivencias y cosas así